¡Vamos! ¡Vamos! Ni 식으로 mejor ¿Vamos? Baila mi lumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi lumbia colombiana que yo te canto con el alma Eso es Ritmo de colombia Gózalo, mucho viola, que es ese estrés El ritmo que yo bailo es el ritmo de colombia El ritmo que yo bailo es el ritmo de colombia La suerte es el ritmo en el litoral Costa norte de Colombia y el sol de su libertad Es el ritmo de colombia Gózalo, ritmo de colombia Ya andaba de bien el micrófono, chicas Baila mi copia colombiana Que yo te canto por el alma Baila mi copia colombiana Que yo te canto por el alma Sí, claro que yo te canto por el alma Si te canto por el alma No te canto por el alma Pues ese estrés Ay, maldites Y ahora vamos a ver ¿Qué canciones se viene, no? Él es Alonso ¿Qué canciones se viene, no? ¿Qué canciones se viene, no? ¿Qué canciones se viene, no? ¡Ritmo de grande, señores! Gracias por ver el video.